Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano Con el objetivo de actuar oportunamente y de manera preventiva ante la presencia de la peste porcina africana en países como República Dominicana y Haití, se encendieron las alarmas en México y el estado de Jalisco como productor número uno de carne de cerdo a nivel nacional. Tras esto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció un apoyo de 26 millones de pesos para fortalecer un fondo en conjunto con la Unión Regional de Porcicultores del Estado, que se usará únicamente en caso de que esta enfermedad llegue al país. Los porcicultores blindarán a la industria local con una póliza que cubriría hasta por mil millones de pesos el valor de los daños que puede causar a las cabezas de ganado. El mandatario estatal mencionó que el recurso que pone el gobierno de Jalisco y otro monto de 38 millones de pesos que ponen los porcicultores quedará como reserva para proteger lo equivalente al 8% del valor del inventario estatal, estimado en 4.5 millones de cerdos. Alfaro Ramírez añadió que con este plan sanitario, Jalisco y los porcicultores locales se ponen a la vanguardia a nivel nacional al activar un mecanismo eficaz para hacer frente a una amenaza real. Lamentó el olvido que hay en estos temas a nivel federal. Por otro lado, el presidente de la Unión Regional de Porcicultores del Estado, Jaime Enrique de Alba Campos, reconoció al mandatario dar la importancia a este tema y coincidir con la necesidad de proteger una industria tan importante para Jalisco como es la porcicola, que genera más de 11 mil empleos directos y 54 mil indirectos, con un valor económico superior a los 23 mil millones de pesos, reportó Carlos Tavares. Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano